Muy buenas a todos, aquí estamos ya con la expansión del Empire Air En este caso, esta expansión trae muchas, muchas, bueno, muchas sí, muchas nuevas cosas Como por ejemplo, dos civilizaciones nuevas, los poderes de civilización ¿Qué quiere decir los poderes de civilización? Que dentro de las bonificaciones de civilización Cada país o cada civilización va a tener algo característico Por ejemplo, lo están en contra el camino, fanatismo, expansionismo Que ahora veremos cuando empecemos la misión Aparte de esto, trae tres nuevas campañas Está la campaña romana, la del pacífico y la asiática Que la asiática es la de Marte, pero bueno Y además nos trae una nueva edad Que es la nanoedad Que sería la que está por encima de la última edad Del Empire Air Normal En esta nanoedad, ya tanto los aldeanos Como la recolección de las granjas Es totalmente robotizado Todos los granjeros se nos quedarán en paro Y creo que hay poco más que añadir Creo que hay una maravilla nueva y nuevas unidades Así que, bueno, sin más dilación Nos vamos a meter ya directos en la campaña romana La campaña romana la componen seis escenarios Y en este caso, a diferencia del original Si podemos elegir el nivel de dificultad Fácil, medio o difícil Nosotros siempre vamos a intentar Vamos a intentar y prácticamente conseguir Espero, no tener que arrepentirme de esto De pasarnos las misiones en difícil Así que, vamos a ir Ah, bueno, la primera misión es la de soldados de Roma Que no lo he dicho Así que, vamos con ella Gallo Mario Recién elegido cónsul Acaba de derrotar a los enemigos de Yugurta Y ha sido llamado para volver a Roma De sus conquistas en Numidia Con el fin de defender la república Contra las migraciones bárbaras El serado está preocupado por el hecho De que dos prominentes tribus germánicas Situadas en sus fronteras Los teutones y los cimbros Pronto cruzarán los Alpes Para tomar el control de todo el norte de Italia Estos bárbaros se aproximan por las montañas Quemando y saqueando a su paso Hay que detenerlos antes de que se sientan capaces De saquear la mismísima Roma Las nuevas reformas que Mario ha exigido Tras su ascenso a cónsul Y en especial, el nuevo concepto de conscripción Han otorgado a Roma la fuerza humana Que necesita para luchar en las batallas venideras Pero no en exceso Lo que el ejército de Roma necesita ahora Es que este mismo hombre Deforme a estas tropas novatas Para crear la cohesionada maquinaria bien engrasada Que es una legión romana Los nuevos ejércitos de Roma No sólo estarán formados por ciudadanos hacendados Tal y como ocurrió en el pasado Sino también por esclavos y hombres libres sin tierras Muchos en el senado dudan de la lealtad y moral de tales tropas Pero Mario les garantiza que llevarán a cabo Sus obligaciones como verdaderos romanos Especialmente por la promesa de dinero y tierras Que les aguarda tras finalizar sus obligaciones Bueno, nuestra misión es ir por las diferentes ciudades romanas Reclutando mediante la conscripción A nuevas tropas Y una vez hayamos formado el ejército Derrotar al jefe teutón Que está aquí al noreste Así que vamos con ello Bueno, otra cosa no he dicho Que en esta expansión se han vuelto un poco más baguetes Y ahora en vez de leerlo todo Hay trozos que van a aparecer arriba en plan narración Y ya nada, en esta expansión se tomaría leer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¿Vuestras órdenes? A vuestro servicio. ¿Vuestras órdenes? Con todo mi corazón. ¿Sí, mi señor? Ah, lo que no tenemos es sitio para... Ay, qué putada. No me lo puedo creer. Ah, mira. Como deseéis. Ahí lo podemos construir. ¡Ey! ¡Por supuesto! ¡Nos están atacando! ¡Vuestras órdenes! ¡Ah! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mi señor! ¡A dónde tengo que ir! ¡Ah! 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 ¡Con todo mi corazón! ¡Con todo mi corazón! A ver cómo hacemos esto... para poder coger... ¡Sí, mi señor! ¡Qué agua en la leche! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Qué agua en la leche que no vas a poder! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! Bueno, pero aquí sí podemos construirlo. ¡Sí, mi señor! ¡Oh! ¡Qué agua en la leche! ¡Ah! 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 ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! 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 ¡Pon el honor y la gloria! ¡No, no, no, no! ¡Con todo mi corazón! ¿Sí? Como deseéis, ¿sí, mi señor? ¡Por supuesto! ¿Vuestras órdenes? ¡Atacad con afilado acero! Vale, pues seguimos almacenando tropas. ¿Sí? ¡Por supuesto! Como veis, otra de las características de la campaña es que ya no tenemos que sufrir tanto por el límite de población. Tenemos ahora una población holgada para hacernos estas cositas. ¡Sí, mi señor! ¡Cómo deseeis! ¡Por el trono! Así que vamos a ir sacando nuestras copias. ¡Qué putada lo del hierro! Madre mía. Por lo bonito que hubiera sido tener dos yacimientos. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, por supuesto! ¡Poderón de la compañería! 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 Vuestras órdenes, atacad con afuera a Perú ¡Nos están atacando! ¡Nuestras órdenes! ¡Con todo mi corazón! ¡Abelante la compañía! ¡Fuera! ¡Nuestras órdenes! ¡Sí, señor! ¡Abelante la compañía! Está aquí la cosa reñida ¡Sí, señor! ¡Como desee! ¡Sí! Vamos a seguir cogiendo comidita ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! ¡Como desee! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vuestras órdenes! ¡Con todo mi corazón! ¡Vuestras órdenes! ¡Con todo mi corazón! ¡Vuestras órdenes! ¡La victoria! ¡Nos están atacando! ¡Vuestras órdenes! ¡Con todo mi corazón! ¡Con todo mi corazón! ¡Atacad con afinado a cero! ¡O por la victoria! ¡Ey, para, para! ¿A dónde tengo que ir? ¡Con todo mi corazón! ¡Adelante la caballería! ¡Sí, mi señor! ¡Nos están atacando! ¡Cómo deseeis, mi señor! ¡Sí, como deseeis! ¿Sí, mi señor? Por supuesto ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Atacad con afinado a cero Pues seguimos Vamos a investigar No tengo ninguno Bueno, pues vamos a ir Ah, bueno, ya ha salido Vamos a mejorar nuestros Legionarios Sí Y nos vamos a construir Una caballerita Como deseéis Sí, mi señor Por supuesto Bueno, como ven Nos han dado aquí Aldeanos Ahora que hemos reclutado soldados De estas cuatro ciudades Ha llegado el momento De que busquemos los campamentos De los teutones y los cimbros Quinto Las informaciones que han enviado Vuestros guías Situan a los teutones al oeste Y a los cimbros al norte ¿Verdad? Sí Sí Debemos mantener la guardia no obstante Ya que estoy seguro De que los bárbaros Nos estarán buscando Conocen bien el terreno Y lo utilizarán en su provecho Estoy seguro De que debemos esperar Una emboscada en cada esquina Estoy harto de esta lucha defensiva Es hora de poner todo patas arriba Tenemos que encontrar y destruir a Tiderico El señor de la guerra de los teutones Con su muerte La horda teutona se desmoralizará Y entonces podremos preocuparnos De los cimbros y de su rey Nos están atacando Bueno, lo dicho Tenemos que encontrar a Tiderico Y matarlo Como de costumbre Sí, señor ¿Vuestras órdenes? ¿Habla el Olimpo? ¡Habla el Olimpo! Sí Como desees Bueno, ¿qué vamos a sacarnos? Vamos a sacarnos cuantos caballeros de estos Que matan bien a las unidades de infantería ¿Sí? Como desees Sí, mi señor Y vamos a hacer cuantos caballeros Sí Necesitamos mucha comida Como desees Sí, mi señor Por supuesto Sí, mi señor Como desees ¿Sí? ¡Coch, puerto! ¿A dónde tengo que ir? ¡Con todo mi corazón! ¡Fuera! ¡Aventar atacando! ¡Aventar atacando! Como veis esto es una isla Una isla Así que no hay ningún problema Para construir aquí cositas Y que nos atacan los aldeanos No nos lo van a atacar Vamos a recortar aquí también Poner a los leñadores Pero tampoco vamos a sacar muchos más Vamos a mejorar ¡Listo, mi señor! Los venablos Que tampoco es que sean nada del otro mundo Pero bueno Nos van a ayudar bastante a matar a Tiderico No nos van a dejar ¡Milas princesías! ¡Milas princesas! ¡Exfecto! ¡Señor libre! Y sacaremos más aldeanos para aplicar conscripción y tener más venablos. Así está el límite de población. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, y solo puedo esperar a tener nuestro ejercicio preparado. Como veis, en esta misión necesitamos construir el granero para construir las granjas. Así que perfecto, las podemos ir poniendo donde nos quepan. A vuestro servicio, Tribune. ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¿Sí, maestro? ¿Sí, maestro? ¿Sí, maestro? ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! Creo que vamos a licenciar a todas estas tropas. ¡A vuestra ordenes! ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! En verdad nos haría falta... Bueno... Venga, los de espada corta nos los quedamos. ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¡Van atacando! Sí, venga, le licenciado. ¡Listo, mi señor! Estos son muchos, bueno. Y vosotros os podéis ir hasta arriba, para ver la base enemiga hasta aquí al noreste. Así que vamos a ir esperando con esto, a ver quién nos vamos encontrando por el camino. ¡Listo, mi señor! ¡Vamos! ¡Listo, mi señor! ¡Controlado mi corazon! ¡Nos están atacando! Era de esperar. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Vamos! ¡Tú no! ¡Dalás! ¡Fuera! ¡Dimisivo! ¡Listo, mi señor! ¡A por la victoria! ¡Joder! Nos hemos quedado sin carreras. ¡Avete! ¡Avete! ¡Vamos! ¿A dónde tengo que ir? ¡A Ilicio! ¡Va por la victoria! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale, pues esto más o menos... Voy a hacer un control 5 con estos... Hay que irme, voy... Me voy con la cámara... ¿Qué deseáis? Los reinos caerán... La tierra no es suficiente... ¡Aquí está, consellor! ¡A por la victoria! ¡Adelante la caballería! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, continuamos aquí el vídeo porque ha habido un pequeño fallo... Y nos ha echado la partida... Así que lo vamos a continuar aquí desde el auto guardado... Y nada... Seguimos reclutando... ¿A dónde tengo que ir? Vamos a sacar muchos venablos... Mucha infantería... Mucho de todo, la verdad... ¿Qué deseáis? La tierra no es suficiente... Los reinos caerán... Aplicamos constitución... ¡A la victoria, mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Fuera! 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 ¡A vuestro servicio, tribuna! ¡A Eliseo! A vuestro servicio, tribu. ¡Listo, mi señor! Habla el Olimpo, mi aliado. Y juntamos a estos. ¿A dónde tengo que ir? Vamos a enviar primero a los de Navi y a Du. La tierra no es suficiente. Y los lanzapiedras con los héroes. ¡Adelante la caballería! ¡Fuera! A vuestro servicio, tribu. ¡A Elysium! ¡Sí, mi señor! ¿A dónde tengo que ir? ¡Nos están atacando! ¡Y los reinos caerán! ¡Adelante la caballería! ¡A dónde tengo que ir! ¡Con todo mi corazón! A vuestro servicio, tribu. ¡A Elysium! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo, mi señor! ¡Vamos a la victoria! ¡Adelante la caballería! ¡Fuera! ¡Adelante la caballería! ¡Suscríbete! ¡A vuestro servicio! ¡Suscríbete! ¡A vuestro servicio! ¡Adelante! ¡Adórate con todo mi corazón! ¡A vuestro servicio! ¡Adelante la caballería! ¡Fuera! ¡Vamos a ir! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡Suscríbete! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡Foreo, victoria! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¿Y usted cómo está con la niña? ¿Sí, mi señor? ¡Por supuesto! ¡Hala! Y me han hecho un agujero en los juegos solos, flipando. ¿Sí, mi señor? ¿Sí? ¿Sí, mi señor? Pero, creo que he transpuesto esos juegos. Es que me parece increíble, ¿verdad? Es que me parece increíble, ¿verdad? ¿Sí, mi señor? ¿Sí, mi señor? ¡Como deseéis! ¡El delante del fondo! ¡Ehh... ¡No se molestan! ¡Lo pegan! ¡No se molestan! ¡No se molestan! ¡Estoy en el supermercado del mundo! ¡Ehh... Nos retiramos la cara contra el o la cappedora por fin antes de que nos la dieran. ¡Vamos, además, esta puta pega por aquí! ¡Adelante, la caballería! ¡Vamos, de misil! ¡Todo mi corazón! Vale, pues poquito a poquito. ¡Fuera! A vuestro servicio, tribu. ¡Adelante! ¡Listo, mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡El rey nos caerá y nos vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero ahí estáfus tire otro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ sixteen! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡¿A dónde tengo que ir?! ¡Por la victoria! ¡A vuestro servicio, tipo! ¡Adelante los enteros! ¡Nos están atacando! ¡Aderán ustedes la compañería! ¡Fuera! ¡Moderados de la compañería! ¡Listo, mi señor! ¡A por la victoria! ¿A dónde se encontré? ¡A por la victoria! ¿A dónde se encontré? ¡Mira bien! ¡Fuera! 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 enemigos más tropas por aquí más tropas por aquí y nada todo el mapa lleno de tropitas para hacernos emboscadas y más tropas más tropas y poco más que añadir bueno ya habéis visto por increíble que parezca la máquina me ha hecho un cracking de mi muro, no estaba perfectamente de repente se ha roto, a lo mejor era para darle emocionada partida pero vamos que me ha hecho aquí un estropicio muy serio porque no tenía unidades y nada más bueno quiero mandar un saludo desde aquí a Franco Norero y darle las gracias por seguirme y bueno a él y a todos los que les gustan mis vídeos y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima